Un policía federal fue abatido este martes en Puebla por sujetos armados que rescataron a dos presuntos ladrones que habían ordeñado ductos de combustible. Los chupaductos habían sido detenidos por el oficial cuando transportaban la gasolina robada. Al ser detenidos, solicitaron ayuda a sus iguales. Al lugar arribaron cerca de 20 sujetos armados que ultimaron a tiros al oficial. La búsqueda del exgobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, se ha extendido por todo el mundo, no nada más en el Centro y Sudamérica o en Europa. La PGR se ha valido de mecanismos de inteligencia y cooperación que tiene México a nivel internacional, informó Alberto Elías Beltrán, subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR. El descontento por la falta de resultados de las reformas estructurales por no reducir la brecha económica en México, podría llevar a la presidencia a un gobierno de izquierda que dé marcha atrás a las reformas impulsadas por la administración de Enrique Peña Nieto, lo cual tendría un impacto en Latinoamérica, alertó un reporte del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos. La Secretaría de Salud Federal informó que de los 7.575 casos confirmados de Zika en México hasta el cierre de 2016, el 55.5% correspondía a mujeres embarazadas, es decir, 4.206 casos, principalmente en los estados de Veracruz, Yucatán, Guerrero, Nuevo León, Chiapas y Oaxaca. Este último contabiliza a 488 mujeres gestantes contagiadas con Zika. Los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua, Jaime Rodríguez Calderón y Javier Corral Jurado, respectivamente, analizan la posibilidad de importar gasolina de Estados Unidos para aminorar los golpes del gasolinazo a sus ciudadanos. Así lo dio a conocer el gobierno de Chihuahua en un comunicado.